En la clase de hoy vamos a ver 20 expresiones y frases con darse, darse en español y además vamos a hacer también un quiz para poner a prueba todo lo que hemos aprendido en la clase de hoy. Hola, soy Brenda Romaniello, tu profesora de español de All Spanish y directora del programa de Spanish Fluency Club. En la clase de hoy vamos a ver 20 expresiones con darse. Por ejemplo, no sé si has escuchado darse por vencido, darse cuenta. Todas estas expresiones vamos a aprender en la clase de hoy. Y la clase de hoy fue inspirada por una estudiante, Kristen, que comentó hay tantas expresiones y frases con darse. Y yo pensé, Kristen, me acabas de dar una genial idea. Voy a hacer una clase explicando algunas expresiones comunes con darse en español para que puedas hablar español más avanzado. La clase de hoy tiene un PDF que puedes descargar con toda la información, las 20 expresiones y frases que vamos a estudiar hoy. Y así tienes la descripción, los ejemplos y las traducciones para estudiarlas. Te dejo el enlace del PDF en la descripción del video. La primera expresión es darse cuenta. ¿Qué significa entender o comprender algo? Darse cuenta. Y siempre la usamos con la preposición de. Darse cuenta de. Por ejemplo, no me di cuenta de que ya era tan tarde. No me di cuenta de que ya era tan tarde. Otra expresión similar con darse cuenta es darse cuenta que la situación se le va de las manos. ¿Has escuchado esta frase? ¿Has escuchado esta expresión alguna vez? Darse cuenta de que se te ha ido de las manos. Por ejemplo, cuando el proyecto empezó a retrasarse y los costos se dispararon, se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos. ¿Qué significa? Se estaba yendo de su control. Vamos a ver la frase número dos expresión. Darse por vencido. Darse por vencido significa abandonar algo porque parece imposible o si tú crees que es muy difícil de lograr. Un objetivo muy difícil de lograr. ¿Has escuchado darse por vencido antes? Significa to give up, ¿no? En inglés. Por ejemplo, después de intentarlo varias veces se dio por vencido. Después de intentarlo varias veces se dio por vencido. Sí, he or she gave up. Darse prisa es la número tres y significa apresurarse o hacer algo rápidamente. Darse prisa. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos que darnos prisa si queremos llegar a tiempo. Debemos darnos prisa si queremos llegar a tiempo. ¿Has escuchado esta expresión? Dímelo. Vamos a ver la número cuatro. Darse un baño. Darse un baño. Significa tomar un baño o una ducha. Ir al baño para ducharse o bañarse. Vamos a ver un ejemplo. Después de un día de trabajo, me gusta darme un baño caliente. Después de un día de trabajo, me gusta darme un baño caliente. Un baño caliente significa a warm bath. Un baño caliente. Voy a darme un baño. Si ya vengo, voy a darme un baño. Estos son dos ejemplos. Vamos con la número cinco. Darse un gusto. Significa hacer algo que te gusta o que disfrutas. Cuando disfrutas de algo, puedes decir darme un gusto o darse un gusto. Por ejemplo, hoy me voy a dar el gusto de comer mi postre favorito. Hoy me voy a dar el gusto de comer mi postre favorito. Dime, ¿cuál es tu postre favorito? Mi postre favorito es en este momento, ¿no? Porque me gusta cambiar. Pero me encanta en este momento comer pan de banana. Ese es mi postre favorito. ¿Cuál es el tuyo? Vamos a ver la siguiente expresión. La número seis es darse la mano. Sí, darse la mano significa estrechar la mano de alguien como señal de saludo. Sí, para decir hola. O cuando, por ejemplo, si estás de acuerdo con alguien, puedes decir de acuerdo. Perfecto. Deal, ¿no? Por ejemplo, cuando nos encontramos, nos dimos la mano. Cuando nos encontramos, nos dimos la mano. No, we shook hands when we said hello. Y también vamos a comparar con dar una mano, sin el reflexivo, ¿sí? Sin el reflexivo significa echar una mano. Significa ayudar. ¿Puedes darme una mano? ¿Sí? ¿Puedes darme una mano? ¿No? ¿Me das una mano? O... Voy a darle una mano. Significa que vas a ayudar a esa persona. Pero darse la mano, nos dimos la mano en el reflexivo, significa saludarse o estar de acuerdo. La número siete es darse un golpe. Darse un golpe. Significa chocar o golpear algo con fuerza, ¿no? Darse un choque, como pegarse. Vamos a ver un ejemplo. Al caerse, se dio un golpe en la cabeza. Al caerse, se dio un golpe en la cabeza. Se dio un golpe, como to hit yourself. Vamos a ver la siguiente. La número ocho es darse un atracón. Y significa comer muchísimo. Comer en exceso. Veamos un ejemplo. A veces me doy un atracón de comida chatarra. A veces me doy un atracón de comida chatarra. ¿No? Que significa que comes mucho. Número nueve. Darse por aludido o darse por enterado. Aquí significa sentirse aludido o afectado o identificado con algo, ¿no? Por algo que se ha dicho, por ejemplo, que significa en inglés como to get the message or to feel identified. Por ejemplo, cuando se habla de responsabilidad, él nunca se da por aludido. Cuando se trata de responsabilidad, él nunca se da por aludido. Vamos con la número diez. Darse el lujo. Darse el lujo. Significa permitirse algo costoso o exclusivo. Darse el lujo. Lujo significa luxury, ¿no? Por ejemplo, después de ahorrar durante meses, se dio el lujo de comprarse un coche nuevo. Se dio el lujo de comprarse un coche nuevo. Sería como en inglés decir to treat yourself. La número once. Darse una vuelta. Darse una vuelta significa dar un paseo o caminar sin un destino específico. Dar una vuelta. Sí, por ejemplo, vamos a dar una vuelta. Vamos a ver otro ejemplo. Después de cenar, nos dimos una vuelta por el parque. Después de cenar, nos dimos una vuelta por el parque. ¿Qué significa salimos a caminar? Salimos a disfrutar de un paseo. We went for a stroll or we went for a walk, diríamos en inglés. Darse un respiro es la siguiente y que significa tomar un descanso o tomarse un momento para relajarse. Sí, por ejemplo, después de trabajar durante horas, decidí darme un respiro y ver una película. Darme un respiro. Darse un respiro. Tomar un momento. Darse un momento. La número trece es darse un tiro en el pie. ¿Qué significa hacer algo que perjudica tus propios intereses? Significa sabotearte, ¿no? Vamos a ver un ejemplo. Sí, esta es una expresión, claro. Si sigue hablando mal de su jefe, se va a dar un tiro en el pie y podría perder su trabajo. Va a dar un tiro en el pie. Se va a dar un tiro en el pie. No sé si se dice, creo que en inglés hay una expresión similar, tal vez, no estoy segura. Pero significa sabotearse. No, como hacer algo que va a perjudicarte. Número catorce. Darse vuelta o darse la vuelta. Darse vuelta, darse la vuelta. Significa dar la espalda, sí, mover el cuerpo, girarse para el otro lado. Y también significa, por ejemplo, cambiar de dirección. Sería como decir to turn around. Por ejemplo, estás del otro lado. Date la vuelta y camina en la dirección opuesta. Vas a ver el banco en la esquina. Sí, tienes que darte la vuelta. You have to turn around. Vamos a ver otro ejemplo. Al escuchar la mala noticia, ella se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Se dio la vuelta y se fue sin decir nada. Vamos a ver el número 15. Darse un susto. No, significa asustarse o sentir miedo de repente. No, darse un susto. Me di un susto, sí. Como, ah, me diste un susto. Por ejemplo, cuando el perro ladró, de repente, me di un susto y salté de mi silla. Sí, me di un susto. Me di un susto. Se puede usar en el reflexivo como tú te diste un susto y también que otra persona te da un susto a ti. Vamos a la número 16. Darse de alta. Darse de alta significa registrarse o inscribirse en un servicio o en un programa. Sí, como sería como en inglés decir to sign up. Darse de alta. Darse de alta. Vamos a ver un ejemplo. Para acceder a la plataforma, tienes que darte de alta con tu correo electrónico y contraseña. Darte de alta con tu correo y tu contraseña. Vamos a comparar con dar de alta, sí, sin el reflexivo. Dar de alta se usa en el hospital cuando tú te puedes ir. Si estás enfermo o tienes una operación y vas al hospital, luego el doctor te puede dar de alta y puedes volver a tu casa. Sería como to be discharged, ¿no es cierto? La número 17 es el opuesto. Darse de alta es inscribirse. Darse de baja es lo opuesto. Significa cancelar para no recibir más. Por ejemplo, un servicio o un programa. Vamos a ver un ejemplo. Si no quieres recibir más correos, puedes darte de baja sin problemas. Puedes darte de baja sin problemas. Sería como decir en inglés to unsubscribe. Número 18. Darse una idea de algo. Significa imaginárselo o formarse un concepto de algo. Sería como decir imaginarse algo. Por ejemplo, No te das una idea de lo importante que son tus palabras de aliento para mí. Gracias por estar siempre a mi lado. No te das una idea. No te das una idea. Sería como en inglés decir you have no idea. Lo usamos mucho con esa expresión. La número 19 es darse por satisfecho o también darse por contento. Aquí tienes dos opciones. Y significa conformarse con algo que no es lo ideal o lo deseado. Sí, sería como conformarse con algo. Veamos un ejemplo para entender esta expresión. No conseguí el trabajo que quería, pero me doy por contento con haber sido seleccionado para la siguiente fase. Me doy por contento, ¿sí? Sería como decir estoy satisfecho por haber hecho algo. Veamos otro ejemplo. Puedes ver aquí cómo usamos darse por contento o por satisfecho. Y la última, la número 20, es darse a la tarea. Darse a la tarea significa dedicarse o ponerse a hacer una tarea. Ponerse a hacer algo. Dedicarte a hacer algo. Veamos un ejemplo. Me di a la tarea de limpiar toda la casa antes de la llegada de mis invitados. Me di a la tarea. Me di a la tarea. Muy bien, y una expresión bonus extra es darse a entender. Darse a entender significa hacerse inteligible, hablar claro o expresarse de una forma clara y comprensible. Darse a entender. ¿Has escuchado esta expresión? Veamos un ejemplo. Juan hablaba muy bajo y no se entendía bien lo que decía. Después de un rato, decidió darse a entender mejor y comenzó a hablar más claro. Darse a entender. Y aquí me gustaría comparar esta frase, esta expresión con dar a entender. Sin el reflexivo, ¿no? No es darse a entender. Dar a entender significa decir algo de forma indirecta. O decir algo implícito. O encubierto. O con medios diferentes a las palabras. Por ejemplo, dar a entender con un gesto o con ciertas palabras, una mirada, ¿sí? Me dio a entender que estaba mal, ¿sí? Me dio a entender. Como dar significado. Es diferente a darse a entender, que significa hablar claro y que la gente pueda comprenderte. Muy bien, esas son las 20 expresiones que vamos a ver hoy, pero ahora vamos a practicar con el quiz. Yo te voy a dar algunas frases incompletas y te voy a dar entre paréntesis qué es lo que estamos queriendo decir. Y tú tienes que usar algunas de las expresiones que hemos aprendido. Número uno, ayer decidí registrarme en el gimnasio para poder empezar a entrenar. ¿Qué necesitamos aquí? ¿Qué expresión vamos a usar? A, darme de alta. B, darme cuenta de. O C, darme en lujo. ¿Cuándo vamos a usar aquí? Muy bien. A, darme de alta. Ayer decidí darme de alta en el gimnasio para poder empezar a entrenar. Perfecto. Vamos con la número dos. Cuando llegamos a la casa de nuestros amigos, pasamos por el jardín para ver las flores. ¿Qué expresión vamos a usar aquí? A, nos dimos de baja. B, nos dimos un golpe. O C, nos dimos una vuelta. La opción correcta es la C, nos dimos una vuelta. Cuando llegamos a la casa de nuestros amigos, nos dimos una vuelta por el jardín para ver las flores. Número tres, la siguiente. Siempre que me siento estresado, me gusta tomarme un descanso y leer un libro. ¿Qué expresión necesitamos aquí? A, darme un tiro en el pie. B, darme un respiro. C, darme un atracón. La opción correcta es la B, darme un respiro. Siempre que me siento estresado, me gusta darme un respiro y leer un libro. Esta es mi actividad favorita, debo decir. La siguiente, la número cuatro. A pesar de sus esfuerzos, al final desistió y decidió abandonar el proyecto. A, cedió por aludido. B, cedió por vencido. O C, cedió un lujo. ¿Cuál es correcta aquí? O bien, cedió por vencido. A pesar de sus esfuerzos, al final cedió por vencido y decidió abandonar el proyecto. La siguiente, la número cinco. Si sigues hablando mal de tus compañeros, vas a sabotearte y podrías perder tu trabajo. A, darte de baja. B, darte un respiro. C, darte un tiro en el pie. ¿Cuál es correcta? Muy bien, la respuesta correcta es la C, darte un tiro en el pie. Si sigues hablando mal de tus compañeros, vas a darte un tiro en el pie y podrías perder tu trabajo. La número seis. Cuando me saludo, me saludó y me pregunto cómo estaba. A, dio la mano. B, dio una mano. O C, dio un busto. La opción correcta aquí es me dio la mano. Cuando me saludó, me dio la mano y me preguntó cómo estaba. La siguiente, la número siete. La respuesta correcta es darme un baño. Después de un día difícil de trabajo, decidí darme un baño para relajarme. La número ocho. Cuando estaba jugando al fútbol, me caí y golpeé en la rodilla. A, me di un golpe. B, me di por aludido. O C, me di vuelta. ¿Cuál es correcta? La respuesta correcta es la A, me di un golpe. Cuando estaba jugando al fútbol, me caí y me di un golpe en la rodilla. La siguiente, la número nueve. Después de la cena, decidimos comer mucho de helado y ver una película. A, darnos un atracón. B, darnos un respiro. O C, darnos un tiro en el pie. Aquí la respuesta correcta es darnos un atracón. La A. Después de la cena, decidimos darnos un atracón de helado y ver una película. Significa comer mucho helado. La siguiente. Cuando su jefe mencionó el error en la reunión, él se sintió identificado y decidió mejorar. A, se dio de baja. B, se dio por aludido o se dio por enterado. Y la C, se dio cuenta de. ¿Cuál es correcta? La B, se dio por aludido o se dio por entendido. Cuando su jefe mencionó el error en la reunión, él se dio por aludido. Y decidió mejorar. ¿Cómo te fue? ¿Cuántas respuestas correctas tuviste? Recuerda que puedes hacer más ejercicios. Si hay 10 más para hacer en las notas de la clase de hoy. Tienes el PDF en la descripción del video. Esas son 20 expresiones y frases comunes que usamos muchísimo contarse en español para que puedas sonar más avanzado. Si te gustó la clase de hoy, dale un like. Recuerda suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna clase que posteamos todas las semanas. Y si quieres mejorar tu español conmigo, te invito a mi programa The Spanish Fluency Club. Te dejo toda la información en la descripción del video. Recuerda descargar el PDF con las clases de hoy para estudiar todas estas expresiones y también ver los ejemplos. Muchísimas gracias por acompañarme en la clase de hoy y nos vamos a ver en la próxima clase. Adiós. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.